Durante el pasar de los siglos, el humano ha estado en busca de la verdad, del origen de la humanidad, de cómo es que llegamos y de dónde vino todo, y es que, en nuestra naturaleza de curiosidad, buscamos respuesta a todo. Entre más dudas surgen, más cuestionamos la credibilidad de todo. Y aquí es donde el ser humano llega a una de las preguntas más hechas en la historia de la humanidad. ¿Quién creó a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Acaso siempre ha existido o de dónde nació? Bueno, resolveremos esas dudas. Yo soy Tani y ya comenzamos. Primeramente, nadie creó a Dios. Él ha existido desde siempre y será por siempre. Jamás morirá. Dios es el ser supremo y eterno que existe desde siempre y no fue creado por nadie, pues Él es el creador. Dios siempre ha sido y siempre será. No tiene principio ni tendrá fin. Todo lo que vemos y conocemos en este mundo tuvo un comienzo y fue creado por alguien o por algo. Pero Dios es diferente. Pero Dios es diferente. Él es único. No es una creación como nosotros. Él es el creador, el origen de todo lo que existe, incluyendo el tiempo y el espacio. Si Dios hubiera sido creado, entonces no sería Dios. Sería solo uno más dentro de la creación y su creador, pues sería Dios. Dios es eterno, siempre existió y ha estado siempre. Dios no tiene fecha de nacimiento, ni jamás tendrá fecha de defunción. No es fácil entender esto, porque intentamos analizar y comprender a Dios de acuerdo con nuestros parámetros humanos. Sin embargo, precisamente porque Él es Dios, nunca podremos encasillarlo o entenderlo en su totalidad. Aquí te pondré un claro ejemplo, todas las leyes naturales que nos rigen, como el nacer, vivir, crecer, envejecer y morir, están atadas a leyes establecidas por Dios, porque Él, al ser soberano, las establece como ser supremo. Sin embargo, estas no rigen a su creador, tal como el creador del juego Monopoly no rige su vida, en base a las reglas del juego que Él creó, esto sería algo ilógico, ¿no crees? Dios existe fuera del tiempo y no tiene principio ni fin, Él es inmutable, me refiero a que no cambia con el paso del tiempo. Él es hoy, tal como ha sido siempre, y será así por toda la eternidad. Ok, ok, queda bastante claro, pero ¿de dónde salió Dios? O bueno, ¿cómo nació? Bueno, tal como ya lo dije, Dios no nació, ni surgió o salió de algo. Algunos piensan que Dios salió de la nada y ya, que vino del azar, pero no fue así, ya que la nada nunca existió, siempre hubo Dios. El universo no fue creado de la nada, tuvo su origen en Dios y fue creado por Él. Absolutamente todo lo que existe tiene su origen en Dios. Dios ha existido por siempre, Él es eterno, eso es lo que significa su nombre, Yo Soy, el nombre con el que se dio a conocer ante Moisés. Por lo tanto, no hay ningún momento de la historia del universo en el que Dios no existiera. Él siempre fue, siempre es y siempre será Dios. Él creó el tiempo y antes de que Dios los creara, el principio y el fin, los días, los meses y los años no existían. Yo sé que es un concepto un tanto difícil de entender, y es que aquí en la tierra nunca llegaremos a entender la grandeza de Dios en su totalidad. Somos como niños ante Él. Un niño pequeño conoce a su padre como aquel que lo cuida, lo abraza, lo ama y lo protege. No entiende que su padre sea ingeniero, maestro, gobernador o agricultor. Solo sabe que es su papá y ya, y que puede acudir a Él con toda confianza. De la misma forma, nuestro conocimiento sobre Dios siempre será limitado aquí en la tierra. Siempre seremos como niños ante Él. Esto ha sido todo por hoy. Déjame tu opinión o tus dudas en la caja de comentarios. Sin duda, te estaré respondiendo. Apóyeme dejando tu like y compartiéndolo con tus amigos, familiares y hermanos de la fe. Suscríbete si aún no lo has hecho, pero no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Date una vuelta a mi canal. Allí encontrarás más videos 100% bíblicos. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete! 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 Gracias.